Bueno, hermanas, hermanos, la presencia de nuestros hermanos que representan las diferentes sedes prueba, comprueba y demuestra que la Divina Ciencia está en plena expansión. En realidad la Divina Ciencia de Dios se expande en forma silenciosa. Aquí, allá, muchas, muchas mentes, muchas criaturas, muchos espíritus lo van recibiendo. En la medida que lo van entendiendo, comprendiendo, lo aceptan. Y lógicamente se animan a comunicar al vecino o de repente por ahí alguna amistad lo van pasando la voz. Y así, hermanito, es cierto que lento, hermanitos, son cerca de 40 años que estamos en esta lucha. Pero, ¿están viendo ustedes, hermanitos, el resultado? Es por eso que tenemos que entender y comprender la Divina Parábola, ¿no? Los frutos, todo trabajo da frutos. En este caso se trata de frutos espirituales. Siempre lo digo por la radio, estamos trabajando, despertando conciencias y ganando corazones para Dios. Bueno, permítame dar lectura a una pequeñita parte de la Divina Ciencia. No lo he leído todo porque es muy extenso. Pero como dice el dicho, para buen entendedor, pocas palabras. El Padre Eterno, a manera de prólogo, revela y explica a las criaturas humanas. Dice el Padre Eterno, He aquí la nueva doctrina del nuevo mundo, tal como sucedió en el pasado. La trida padre se hizo trida hijo y creó para el mundo la ley mosaica y la doctrina cristiana. Ahora, crea la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, llamada también en las Escrituras como la doctrina del Gran Consolador. El mundo le llamará también la Ciencia Celeste o Escritura Telepática. He aquí la revelación prometida al mundo. La forma y la característica de una nueva revelación la escoge el Padre Jehová. Porque el libre albedrío tiene el Padre, tal como la tienen los hijos en los planetas del Universo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. He aquí que este mundo entrará a una época que jamás se vio antes. El Divino Padre Jehová se comunica con el mundo terrenal. He aquí el principio de un nuevo mundo. He aquí que yo hago las cosas nuevas. Fue escrito. He aquí que lo nuevo empieza con juicio intelectual en cada mente humana. La revelación del Padre comienza por el intelecto. El juicio comienza por sí mismo. Es interior. De verdad os digo que cuando el Padre Jehová decide expandir una doctrina por el mundo, no existe fuerza alguna que pueda impedirlo. Porque todas las leyes del Universo fueron creadas por un mismo y único Dios. Y sólo a Él obedecen. La doctrina del Cordero de Dios aplastará toda doctrina que intente oponérsele. Hasta en el mismo juicio final son probadas vuestras intenciones. Perdón. Hasta en el mismo juicio final son probadas vuestras intenciones. El mundo en que estáis se revolucionará como jamás se revolucionó, porque lo de Dios es universal. El mundo de la espiritualidad triunfará sobre el materialismo, porque todo espíritu fue probado momentáneamente en su eternidad. Un instante de transformación llamado vida humana. De verdad os digo que este instante llegó a su fin, porque toda prueba tiene su fin. La revelación, que es la continuación de las Sagradas Escrituras, hará surgir un nuevo mundo. Un mundo que hará desaparecer a las naciones y desaparecerá toda división imaginable. Nada de ellos salió del Padre, salió de los hombres. He aquí que toda tiniebla es de causa humana. El llamado capitalismo, con toda su secuela de injusticias, es obra de hombres. No es obra de la divinidad. Y siendo obra de hombres, es que os fue anunciado un juicio final. El juicio final os fue anunciado antes de que este mundo cometiera sus errores. Porque el Padre Jehová es el creador de todo futuro. Él ve los hechos antes que estos se materialicen en los mundos del universo. Escribe el Alfa y la Omega. Hermanos, aquí en pocas palabras se entiende y se comprende que el Padre Eterno cumple con su divina promesa. En la Biblia hay muchas parábolas que anuncian la llegada del conocimiento, la llegada de la doctrina consoladora, la llegada del Espíritu de la Verdad, la llegada del Hijo del Hombre. Es el mismo Divino Jesucristo quien tomando forma humana una vez más vuelve a la Tierra para concluir su grandiosa obra revolucionaria. El Hijo de Dios ya está en la Tierra. Él viene como humano precisamente para escribir la Divina Doctrina. Luego se manifestará al mundo, como dicen las Sagradas Escrituras, en gloria, majestad y potestad, levitando en el espacio, brillando como un sol y con poderes infinitos, tales como mandar a los elementos de la naturaleza. Eso significa, cuando el Hijo de Dios se enoja, toda la Tierra va a temblar. Los elementos van a demostrar su furia. Cuando el Hijo de Dios se alegra, todo el planeta Tierra vibra de alegría. Pero mi deber es decirles la verdad. El Hijo de Dios va a estar más enojado que alegre, porque el hombre ha hecho más mal que bien. Y bueno, si hubiera realmente inteligencia y conciencia en los seres humanos enterándose de la voluntad de Dios, bueno, toditos cambiaríamos, hermanos. ¡Qué hermoso sería! Y el Divino Padre se conmueve y atenúa los acontecimientos. Ese es el objetivo de la Divina Revelación. Yo les digo, hermanos, si nos unificáramos como hermanos, si cambiamos de costumbre, dejamos de comer carne, dejamos de tomar licor, dejamos de fumar, dejamos la vanidad, dejamos tantas cosas negativas que nos ha enseñado el mundo, repito, el Divino Padre atenuaría los acontecimientos. Pero si nosotros, hermanos, nos unificamos como verdaderos hermanos, el Divino Padre, hermanos, se conmueve y puede incluso anular el juicio. Para Dios no hay nada imposible. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Incluso si queremos el perdón, primero tenemos que arrepentirnos. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Todas esas cosas debemos saber, debemos conocer. Entonces, hermanitos, de acuerdo a nuestras posibilidades, hacemos, hermanito, esta tarea de difusión. Y aquí, yo les agradezco a todos y a cada uno de vosotros por darnos la mano. Esta es una tarea, hermanos, grandiosa, trascendental. No es religión, hermanito, porque si ustedes dan el diezmo a las religiones, igualito le van a enseñar capítulo, versículo, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Y nada más. En otras palabras, les enseñan a leer la Biblia, nada más. Aquí, hermanos, el Padre Eterno nos enseña la verdad. Dolorosa es, pero es la verdad. Y en todos y cada uno de nosotros está el deber moral de entender y comprender la verdad. Luego, plegarnos a la verdad, es decir, unificarnos a la verdad de Dios y luego hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave, hermanos. Para muchos es difícil, para muchos es imposible, para otros tantos, tanto tan locos, dicen. Yo a veces pregunto, ¿quién es el más loco? ¿El que acepta la sabiduría de Dios o el que rechaza la sabiduría de Dios? ¿Quién es el más loco? Lógicamente, los que rechazan, ¿no? Entonces, hermanos, es tiempo de saber diferenciar. Entonces, hermanitos, trabajamos, pues, por un mundo nuevo, trabajamos por una nueva patria, trabajamos, hermanitos, por una nueva nación. Y con la ayuda de Dios, hermanitos, lo imposible será posible. Pero se necesita fe. Se necesita la verdadera fe. La fe que mueve montañas. La fe que lo cree en todo aún sin ver. Se necesita la fe de un niño. La fe con ciencia, la fe con moral, la fe con sabiduría, la fe con obras. Esa fe se logra con el estudio de la Divina Doctrina. Entonces, hermanitos, cuando les digo, trabajamos por un nuevo mundo, se entiende que trabajamos porque el pueblo despierta. Y cuando despierta el pueblo, lógicamente, se va a unificar. Un ejemplo pequeñito lo tenemos a la vista, pero que muchos no lo entienden, no lo comprenden. Esta lucha que se da en Cajamarca, hermanitos, las minas de Conga, allí, lógicamente, el gobierno ha querido imponer su voluntad para que sigan explotando las minas, malogrando lo que se llama esas tierras que los campesinos defienden de una u otra forma. Es su ambiente, es su lugar donde ellos han nacido y han crecido. Y vienen de afuera, hermanos, a escarbar, echar veneno al agua, porque el mercurio o el azogue es veneno. Y eso, lógicamente, lentamente mata a las criaturas. Entonces, el pueblo se ha unificado, hermanitos, y de una u otra forma se ha unificado, se ha plantado, hermanitos, y el gobierno ha retrocedido. Entonces, ahí estamos viendo un pequeño ejemplo de lo que puede hacer el pueblo con su unificación. Hermanos, hermanos, la clave radica en tres puntos, nada más, tres opciones o tres alternativas. Ilustración de nuestro espíritu, unificación como hermanos, una unificación bajo un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina, una sola bandera. Y luego, acción. La acción no se refiere a la violencia, no, porque la violencia no es de la grado de Dios. Dice el Padre Eterno, la violencia genera más violencia y se inicia la autodestrucción del hombre por el hombre. Y eso es lo que debemos evitar. El Divino Padre nos enseña la paz, nos enseña el amor, nos enseña la fraternidad, la solidaridad. Esa es la vida de verdaderos hermanos, es una sola familia. Pero el hombre no lo entiende así. El hombre, por su ambición, mata, roba, explota y no sé cuántas cosas más hacen, violando y pisoteando la Divina Ley sin mandato de Dios. Entonces, hermanitos, yo quiero decirles que un pueblo unido y con Dios, antes quiero explicarles lo que dije el día de la marcha. Una pequeñita anécdota que lo viví, lo experimenté, se lo comuniqué a los hermanos que me acompañaron en la marcha. Hermanitos, alguna vez estaba en el Parque Universitario difundiendo la Divina Doctrina y aparece una mancha de personas, la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Así. Me viene la idea de que tal se me plego. Recogí mis fotocopias, lo llené, como dice, a mi bolsita, me lo puse al pecho y me colé hermanitos a la marcha. Pero en mi mente llevaba hermanitos el deseo de que alguna vez hubiera seres o personas que siguieran la doctrina del Divino Padre. Padre Divino, le decía en mi mente, que se haga su Divina y Santa Voluntad. Como el Divino Maestro me decía, no todo está perdido, no todo está podrido, hay algo rescatable, lógicamente eso nacía en mi mente, que había seres que alguna vez iban saber, conocer, entender y comprender el contenido de la Divina Doctrina y se iban a plegar. Y efectivamente, hermanitos, yo lo estoy viendo, lo estoy comprobando. Entonces, me colé hermanitos ahí al grupo y iba caminando junto con ellos. Pero en mi mente pensaba que la Divina Ciencia se difunda, que la Divina Ciencia llegue a las mentes y corazones de, si fuera posible, de todos los hermanos de la Tierra. Y bueno, así caminé y llegando ya por Cañete por ahí, salieron un piquete de policías, balas al aire y bombas lacrimógenas. Yo me asusté porque cayó ahí un, parecía una lata de cerveza, hermanos, ahí a mi lado, echando humo y ¡pum! Eplosionó y casi me manda de espalda al suelo, hermano. Me asusté porque lo voy a negar. Y la verdad, un gas que hacía llorar, hermanitos, irritaba los ojos. No sé qué sustancias eran, hermanos, y la verdad, ese rato, como se dice, a llorar, hermanos, pero sin pena ni tristeza. Los ojos lagrimaban cualquier cantidad. Y bueno, lógicamente, me fui retirando, hermanos, salí hasta la avenida Tacna y tomé, hermanos, la movilidad y ya me vine a la casa. Todo con los ojos rojos, hermanito. Entonces, hermanitos, a veces, como dice el Divino Padre, las ideas se materializan, las ideas se hacen realidad. Por eso, hermanos, hay que aprender a pensar cosas buenas, cosas positivas, cosas futuristas. Lo que ustedes quieren vivir, piensenlo, hermanos, y deseenlo de corazón. Eso va a ser realidad. Entonces, quiero decir, ahí los hermanitos gritaban, el pueblo unido jamás será vencido. Cuando uno escucha algo varias veces, se lo graba y queda en la mente. Pero a mí, hermanos, me agrada actualizarlo o hacerlo de acuerdo a la psicología que nos enseña el Divino Padre. Entonces, yo pienso y a veces, como digo, lo acomodo, lo hago de una forma, de otra forma, lógicamente, digo lo que pienso y digo lo que siento. Un pueblo unido y con Dios logrará la libertad y la igualdad. Un pueblo unido con Dios logrará la evolución y la perfección. Un pueblo unido y con Dios será un pueblo verdaderamente feliz. un pueblo unido y con Dios jamás será vencido por el mal. Un pueblo unido y con Dios formará la nueva familia espiritual. Un pueblo unido y con Dios gobernará en el milenio de paz. Un pueblo unido y con Dios será premiado con la eternidad. Así de sencillo, hermanitos. Se piensa, no se proyecta y de acuerdo a la realidad que se vive nacen las ideas. Esas ideas ustedes lo escriben y queda plasmado hermanito para la posteridad. Y llegará un momento en que se materializará hermanos, hermanos. Porque el Padre Eterno dice el pueblo que tiene Dios triunfará. El pueblo que tiene Dios quedará en la tierra pero transformado desde luego. Recibirán la resurrección de su carne y serán niños y niñas de doce años de edad. Así lo dice el Divino Padre. Nuestro deber es creer. Creer lo que dice Dios. El que no cree hermanitos bueno pues rechaza el premio. Dice el Padre Eterno en la Divina Revelación el que creyó poquito recibe poquito. El que creyó en el infinito recibe el infinito. Y el que no cree en nada no recibe nada. Así de sencillo. Esa es la justicia de Dios. Lo voy a repetir hermanitos. Un pueblo unido y con Dios logrará la libertad y la igualdad. Un pueblo unido con Dios logrará la evolución y la perfección. Un pueblo unido y con Dios será un pueblo verdaderamente feliz. Un pueblo unido y con Dios jamás será vencido por el mal. Un pueblo unido y con Dios formará la nueva familia espiritual. Un pueblo unido y con Dios gobernará en el milenio de paz. Un pueblo unido y con Dios será premiado con la eternidad. Entonces, hermanita, para que esto se haga realidad, ¿qué tenemos que hacer, hermanitos? Iniciar una lucha mental, un deseo sincero de corazón. Si lo hiciéramos todos juntos, el Divino Padre hermanitos nos daría sorpresas, pero lo digo por experiencia vivida. Unos creen, otros no creen. De los que creen, unos creen más, otros creen menos. Lógicamente, hermano, significa que no hemos evolucionado para Egipto, hermanitos. Pero, en nosotros está, hermanos, nivelarnos en la fe. Entonces, hermanitos, lo que vamos a hacer es lo que se llama rechazar el mal y desear el bien. Hermanitos, nos ponemos de pie, hermanitos, si fueran tan amables. A ver, hermanitos, no sé, no hay necesidad de gritar, simplemente díganlo con fe, porque si Dios nos ha dado la boca, la boca debe estar también al servicio de Dios. Todo lo que Dios ha creado está al servicio de Dios. Solo que hay que hacerlo con fe, con amor, con inteligencia y con ciencia. A ver, para combatir el mal, hermanitos, digamos, abajo la maldad, abajo la división, abajo la confusión, abajo la disidencia, abajo la ignorancia, abajo la indiferencia, abajo la delincuencia, abajo las malas acciones, abajo las malas intenciones. Trabajemos por un mundo más justo y con más moral. Trabajemos por un mundo más unificado y más solidario. Trabajemos por un mundo más evolucionado y espiritual. Trabajemos por un mundo más inteligente y más consciente. Por un mundo libre y con Dios. Por un mundo justo y con Dios. Por un mundo nuevo y con Dios. Por un mundo paraíso y con Dios. Por un mundo cristiano y con Dios. Por un mundo unificado y con Dios. Por un mundo perfecto y con Dios. Por un mundo espiritual y con Dios. Por un mundo igualitario y con Dios. Por un mundo evolucionado y con Dios. Cristianismo es el rumbo. La meta es el segundo. Cristianismo es el rumbo. Cristianismo es el rumbo. La meta es el segundo. Cristo triunfará. Cristo reinará. Cristo triunfará. Cristo reinará. Cristo triunfará. Cristo reinará. Se siente. Se siente. se siente se siente se siente gloria infinita la santísima trinidad solar gloria infinita el divino y majestuoso padre jehová gloria infinita la divina y amorosa madre solar omega gloria infinita al divino y glorioso primogénito solar cristo gloria infinita la divina y gloriosa revelación alfa y omega gloria infinita los pobres y humildes de todo el planeta gloria infinita los que difunden y defienden la verdad de dios palmas triunfales para el glorioso y majestuoso padre jehová de los ejércitos gracias no hay dos gracias una vez más por vuestra presencia gracias por acompañarnos gracias hermanitos por vuestra paciencia y perseverancia en el mundo de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la esta tarea grandiosa que si lo hiciéramos hermanitos todos con la verdad era firme y tu voisiles apresuré apresurar llamó los acontecimientos purely es traeval en el rio mi caos y hermanas de alemán y abrimos por ciento apacito abriendo los ojos y despertando que lógicamente de alguna parte venimos y alguna parte vamos a ir cuando tenemos la tierra de que vamos dejar la tierra hermano lo vamos a dejar no lo duden eso es un hecho es una ley pero lo importante es estar preparado hermanito para ese cambio dimensional estar preparados hermano para volver al mundo espiritual este mundo es material la vida que estamos viviendo es vida material es un sueño frente a la eternidad de dios morir es despertar a la vida universal nacer es ausentarnos de allá y morir es volver allá así de sencillo hermanitos voy a ceder los micrófonos quien se hace cargo a ver si fuera tan amable gracias hermanas gracias hermanitos y seguimos para adelante presidente nuestra hermandad bien un día su generis